Te devuelvo tu promesa Me convenzo que solo hablas por hablar Que quedaste de esa infancia que tuviste Ni aunque nazcas otra vez vas a cambiar Me fallaste en el amor y como amigos A tus años ya debiste manurar Ya estás grande para que andes con caprichos Si no cambias siempre solo vas a estar Te devuelvo tu promesa sin problemas Tal parece no te gusta ser feliz Solo ve la posición en que te encuentras Y es así como se debe de exigir Solo vienes cuando te ha dejado alguien Y hasta exiges que te dé primer lugar Con promesas crees que vas a conquistarme Pero ni un cabello te vuelvo a tocar Te devuelvo tu promesa sin problemas Tal parece no te gusta ser feliz Solo ve la posición en que te encuentras Y es así como se debe de exigir Pero no te encanta Te devuelvo tu promesa Y es así como se debe de exigir Y es así como se debe de exigir